Freddy es un hombre apasionado por la poesía y la composición de canciones. Desde pequeño tiene el sueño de convertirse en un gran escritor. Para mí la poesía y las canciones son la máxima expresión, yo creo que es algo que se lleva dentro del corazón. Un día normal en la vida de Freddy inicia a la una de la madrugada para llegar a su lugar de trabajo en la central mayorista. Cargo, descargo, todo lo que tiene que ver con hortalizas, con frutas. Cuando mira hacia el pasado, Freddy recuerda con nostalgia lo que lo alejó de su sueño de ser escritor. Pues en la vereda donde vivía había robos frecuentes, había violaciones. Entonces en ese momento se hizo presente una persona del grupo haciendo una reunión para que sirviéramos como informantes. La mayoría de las personas que ingresan a grupos organizados al margen de la ley lo hacen ilusionados en promesas que al final resultan ser falsas. Y son las personas encargadas de pronto de ir prometiéndole sueldo, prometiéndole cosas para que caigan fácilmente dentro de las trampas de los grupos armados. En su permanencia en el grupo ilegal, Freddy sentía la necesidad de volver a escribir y retomar su vida. Ser un artista donde usted no tiene opciones es bastante frustrante porque son sueños. Gracias al proceso de reintegración con la ACR, reconstruyó su proyecto de vida para hacer lo que más le gusta, escribir poemas y canciones. Los cambios más representativos en mi vida obviamente han sido mi familia, el poder escribir. Es una persona que le canta al mundo y a Colombia, la poesía del habla, de los reinsertados, los desplazados. Sus poesías son dignas de editarlas en un libro. No engendremos la violencia porque nace la violencia, no más niños al conflicto, déjenlos vivir en paz.